Adentro A pagar correspondencia Darás una vuelta Con tu compañera Con la tras trasera Con la delantera Con ese costado Con el otro lado Con esos moditos Ponele el codito Pone los oídos También los sentidos Como corresponde Con la mano al hombro Retírate un paso Damele un abrazo Otro poquitito Damele un besito Ay que no, no, no Que me da vergüenza Tápate la cara Que te doy licencia Aura Segunda Adentro Anteanoche me confesé Con el cura de Santa Clara Anteanoche me confesé Con el cura de Santa Clara Y me dio de penitencia Que la firmeza bailara Y me dio de penitencia Que la firmeza bailara Darás una vuelta Darás una vuelta Con tu compañera Con la tras trasera Con la delantera Con ese costado Con el otro lado Con esos moditos Ponele el codito Pone los oídos También los sentidos También los sentidos Como corresponde Pon la mano al hombro Retírate un paso Damele un abrazo Otro poquitito Damele un besito Ay que no Que me da vergüenza Tápate la cara Que te doy licencia Aura Larararairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairair Gracias por ver el video.